Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Que Mañana. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Arranca Que Mañana, en vivo a las 10 en punto, acá estamos por la pantalla de Canal 9, tenemos muchas cosas para compartir con vos, además del frío, además del frío tenemos de todo hoy, tenemos cosas ricas, tenemos mucha información y tenemos en exclusiva hoy aquí, nos visita en nuestro living desde Tucumán, luego de la noche de estos últimos días donde en Tucumán hubo mucha movida, lo tenemos aquí en exclusiva al vendedor de sándwiches milanesa tucumano que estaba en la esquina de la casa histórica de Tucumán, en el momento de que pasó Milley, y nos va a contar cómo fue que el presidente le hizo como le va, y eso, y él se sintió homenajeado en ese momento, porque nosotros hacemos periodismo de aproximación, no tenemos a protagonista, tenemos a alguno que está cerca, siempre, ¿qué tal buen día? ¿cómo les va? Muy bien, perdón, que pase el feriado. No, muy bien, muy bien. Bueno, arranca Guille. Arranco yo hoy. Ay, no, qué loco. Tarta de... Banoffi se llama, banana, toffee y galletitas. Bien. Despelote. Caramelo, banana y galletitas, chicos. Caramelo, banana y galletitas, nada puede salir mal. No, nada, absolutamente nada. Así que presta atención, fácil, pocos ingredientes, rápida, si sos medio queso con las masas, te va a salir bien porque es de mezclar con mantequita. Bien, es para que te hagas el pastelero top sin serlo. Sin serlo y que te caes un día, caes con una tartita, te dice esto. Por ahí, ella, barra él, te dice, no sé si está para salir, pasate por casa y tomamos unos mates y vos caes con esto. Con un campeón. No, pero éxito asegurado. Éxito asegurado. 20 años de matrimonio. Ya ganaste. Bueno, no sé, definí vos en éxito. Cada uno define el éxito a un que quiere. Otro tema. 20 años, te tiré. No, no, estamos en eso. Salí de ahí. Salí de ahí. ¿Cuántos años de matrimonio vas vos? Yo voy por la 15, creo. 13, 14, 15. ¿Viste? Por ahí ya. Éxito, éxito, ¿eh? Y sigue agregando fechas, porque llena el Movistar, ¿eh? Sigue agregando fechas. Sigue agregando fechas, sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿qué va a cocinar, Cari? Yo voy a hacer albóndigas. Hace frío, chicos. Sí, es verdad. Y el crimen grita a cuatro vientos, quiero albóndigas. Bien. ¿Y qué la vamos a hacer? ¡Yapé! Con puré. De cerdo vamos a hacer. De cerdo, me gusta. Las vamos a hacer albóndigas. Quedan muy, muy ricas. Te digo que no hay nada que enviar a la carne maconó. Queda espectacular. Y vamos a acompañar con puré, tranqui, tranqui, tranqui. Bien, perfecto. Para que tengas una receta calórica, pero sin desmadrarse. Eso es. Me parece muy bien. Bueno, hablando de recetas calóricas, vos también le metés power. Hoy abrimos la heladera y dijimos, ¿qué tenemos? Tenemos un pedazo de carne, marucha, tenemos roast beef, un poco de lentejas, alguna verdura, condimento y sale un guiso de lentejas porque hoy no hay que darle vuelta. Te diste una idea. Hoy se cocina con lo que tenemos en la heladera y hace mucho frío y metemos y hacemos un guiso. En estos días el guiso de lentejas se pone en un cuenco cerámico de esos que levantan temperatura y vos te acostás en el sillón medio recostado y te lo aposchás en el pecho. Que te vayas haciendo... Yo ya gané. Espectorante. Y de ahí vas cuchareando. Qué rico. Bueno, todo eso hoy se cocina en qué mañana, ¿eh? Saludos a mis amigos. ¿Cómo les va? Hola, María. ¿Cómo está? Bien. Tenemos viajes por donde hoy. Tenemos viajes por todos lados. Nos vamos a ir de movida a Barcelona con una novedad para todos los amantes del buen beber. Prepárense, ¿eh? Bien. Y la única pregunta que tengo para hacerte, Dani. Sí. Si querés ser TNA. Sí. ¿Le pidió el divorcio o no le pidió el divorcio? Estamos en eso. Estamos en eso. Así que después vamos a desandar capítulo por capítulo. ¿Le creemos o no le creemos? No. Bien. De eso hablaremos porque está un país en vino. Vamos a hablar. Claro. ¿Ganó Argentina? No. No. ¿Qué Argentina? Quiero saber si le pidió el divorcio. Exactamente. Están hablando todo el mundo de eso. En la calle, en el subte, en el tren. Ay, Dios. Bien. Vamos con información, ¿eh? Arrancamos con Agus. Dale. María, vamos a hablar del ferrocarril San Martín. Repasamos esto. ¿Se acuerdan? El accidente que hubo el 10 de mayo en esta formación. Esto que te estamos mostrando es lo que pasó en aquel momento. Y la noticia de hoy es que vuelve a circular, ya lo hizo, de hecho, desde el comienzo de esta jornada, el ferrocarril San Martín hasta la estación Retiro. Esto puede volver a completar el recorrido para la estación cabecera en el centro de la ciudad. Indispensable, ¿no? Para toda la gente que viene desde el noroeste del conurbano bonaerense, si toma el ferrocarril San Martín, que el tren no llegara a Retiro, la verdad es que era un problema. Bueno, se terminó con el trabajo de puesta a punto del puente, sobre todo, que estábamos viendo recién, después de que se rompiera como se rompió. Y está ya circulando otra vez el ferrocarril San Martín hasta Retiro. No termina en Palermo, como era hasta aquí, sino que ingresa hasta el centro de la ciudad. La pregunta es, ¿y los horarios cómo vienen? Normales, ¿eh? Como estaba previsto el mismo cronograma previo al accidente. Así que es una buena noticia, ¿eh? Para esta jornada. Hoy mismo fue 10 de julio que vuelve a circular el ferrocarril San Martín. Bueno, y por supuesto tuvimos un fin de semana con muchísima información. Ayer desfile aquí en la Ciudad de Buenos Aires, desfile militar, lo protagonizó el presidente junto a la vicepresidenta. La noche anterior, la firma de este pacto con 18, en realidad, pero dijo el gobierno 19, gobernadores presentes, un triunfo político del presidente que ya salió a la cancha con una nueva desregulación de una actividad. ¿Y saben cuál es? Se desreguló la política de cielos en nuestro país. Todo lo que concierne a la aeronavegación está a partir de ahora desregulado. ¿Y esto qué significa? Bueno, que van a poder entrar otras empresas a surcar los cielos en nuestro país. Pero no solamente eso, porque también desreguló la actividad en los propios aeropuertos. Por ejemplo, el servicio de rampa, ¿no? El acarreo de las maletas y demás, bueno, de las valijas y demás. Bueno, todo eso también está desregulado a partir de ahora. Es la primera acción que lleva adelante Federico Sturzenegre, como flamante ministro de este ministerio de, justamente, la desregulación poquito a poco del Estado. Primera decisión, entonces, se desregula la política de cielos. ¿A quién puede afectar esto sobre todo? Y Aerolíneas Argentinas. Es muy probable que tenga algunas dificultades a partir de esta decisión. Sobre todo, sus trabajadores que ya venían reclamando, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, el sindicato que reúne a los pilotos, ya venía reclamando que el Gobierno Nacional no los recibe para hablar de las paritarias que necesitan, en este momento, llevar adelante. Bueno, no están avanzando en ese sentido, según lo que cuentan los pilotos en este momento. Y lo que sí se hace es la apertura de los cielos. Van a poder ingresar otras empresas y seguramente va a haber algunas dificultades con algunas rutas. Probablemente eso también termine ocurriendo, porque como ustedes saben, hay rutas que son más vendibles y otras que son menos. A esas es a las que iba también Aerolíneas Argentinas. Veremos qué pasa. Pero es una decisión de esta madrugada publicada en el boletín oficial. Hasta acá la información, Mariano, con un fresquete tremendo esta mañana. En un ratito vamos a hablar de números. Así calentamos un poquito la mañana. Bueno, en un ratito hablemos de números. Si no queda otra, hablaremos de números. No queda otra, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, hablemos de viajes, hablemos de divorcios. Sí, señor. No vamos a hablar yo, no voy a hablar de divorcios por ahora. Pero escuchame una cosa. Los tragos revolucionan la industria de la coctelería. ¿Cuál es tu trago de cabecera? Mi trago de cabecera es el mojito. Mojito. O el cuba libre. ¿Tiene de rom? ¿Vos? Daiquiri. Daiquiri. Bueno, hay un montón de tragos. Cada uno en su casa sabrá el que le gusta. Pero, ¿cuál es la manera de beberlos? Así, te lo sirven negrón y dicen ahí, te lo sirven así en un vasito. Chao, y le entras, lo pagás y en cualquier lugar. Bueno, ¿qué pasa si te cuento que desde ahora el nuevo formato, miren qué pintoresco que es, es una mezcla como de trago y bombón, porque viene en forma de, ahí estamos viendo, como una mini tortita, digamos. Como una mini cake. Una mini cake, exactamente, que ahí estamos viendo cómo se vende. Vienen esas cajas. Cada una de esas cositas que están viendo es igual a un trago. Igual es igual. Tiene la misma graduación alcohólica. Es como la gallinita esa con alcohol que compras en el kiosco. Claro, la botellita. Algo así. La botellita. La botellita. Pero bueno, es un poquito más pintoresco, más elaborado y un poquito más definido. Pero Ricardo la vio, mamá. Ricardo la vio, exactamente. Bueno, de hecho ahí están los bombones con licor y demás. Pero bueno, claro, pero esto tiene la misma graduación alcohólica que un trago. O sea, te tomás, te comés tres de estos y ya. Y es como tomarte tres tragos. Es como que te vas poniendo alegrito, alegrito, sin darte cuenta, porque también tiene como esta cosa que es más un postre, pero termina siendo un trago. Bueno, ¿cómo se venden? Ahí te mostraba la caja de dos unidades. Y está el Cosmopolitan, el Sex and the Beach, el Mojito también. Hay varios tragos, el Caribe Mix, el clásico Manhattan. Bueno, todo lo que quieras. Lo podés armar también a criterio del comprador. Si a vos te gusta el ron, podés armar todos los tragos con ron. Ah, mirá, bien. Exactamente, lo pedís y te lo mandan. La graduación alcohólica que tienes de 19%, lo cual es bastante elevada para este tipo de cosita que se vende para comer. Ahora, ¿qué pasa si vos te compras una caja y decís, bueno, no me voy a comer los 12 porque, chicos, es un montón? Termino mamada. Terminamos reventados acá. No, lo podés guardar en la heladera que también está bueno y dura entre 3 y 5 días. Entonces lo podés tener ahí y de pronto tiene gente. Invitas a alguien, recibís gente. Así que está siendo muy popular en fiestas, en eventos sociales. Todo el mundo lo que tiene es que es muy viral, todo el mundo lo quiere probar. Esto pasa en Barcelona, es como el primer lugar que se animó a fabricarlos y hacerlo. Y fíjate que no lo muerden, es como de un saque todo, todo y chao. Bueno, está hecho a base de gelatina con todos los sabores que corresponde al trago en cuestión. Ahí está también el menú, vos elegís todo online. Y la caja, ¿cuánto sale la caja? Porque también acá hay otro tema, ¿cuánto sale un trago? Acá los tragos están cariños. Sí, con el de 7.000, 10.000. Están dando oro, líquido. Exactamente, bueno. Allá la caja de 12 habría que cerrar cuentas, sale 30 euros. 30,000 euros, 30,000 euros, 12. Bien. Bueno, bastante... 2.6, 2.5. Sí, bueno. Esto es lo que sale entonces de la caja, 30 euros esta caja con los nuevos tragos que están siendo furor, furor en todos lados. Te recuerdo, tiene la misma grabación que un trago común, con lo cual, si no te das cuenta... Es una mezcla de un postrecito, una cosita dulce con un trago. Es que en realidad es como, claro, más que un postre es como un bombón. Si te fijás el tamaño de la mano de la chica, mirá, es muy chiquito. Claro, sí, sí, está igual. Pero cada uno es como un trago, cada uno. Cada uno es como un trago, en esa caja hay 12 tragos, claro, exactamente. Igual el aceite es tener el vaso siempre en la mano y tomar... Ay, Rinaldi, escúchame la cosa. Esa de Barcelona ya me... Escúchame, vamos a ver tu columna de qué se trata, a ver qué es lo que más conviene también. Bueno, así que bueno, queremos compartirlo porque la verdad que es novedosa, por lo menos. Después, si le gustó o no, hay que ver, hay que probarlo, hay que probarlo para saber. Así que bueno, en Barcelona sucede, Mariana, en un rato seguimos de viaje que... Viste que teníamos pendiente irnos nosotros dos de camping. ¡Ay, solo! Sí, sí, sí. No, no, vamos a ir con el chiche. Para pensar contenidos para el año que viene. Claro, vamos a ir con el chiche que te voy a mostrar en un ratito. Bien, y con chiche, bien. Bien, bueno, vamos a ir con chiche al monje, que siempre viene. Viene con Cecilia Garatro siempre. Mi amor, todo un país debe ser convulsionado. Hasta yo miré el partido. ¿Quién no miró el partido, chicos? Sí, sí, sí. ¿Vos no lo miraste? No. Bueno, por todo el mundo estábamos mirando el partido que lo vamos a Argentina a dos a cero. ¿Para qué lo voy a contar si todos lo miramos? Bueno, pero mi amor, el mundo del espectáculo está con-mo-cion-ado. No hay cosa que me importe menos. Pero ayer, Wanda Nara está como blanqueando una separación. Al final, escuchen, guárdense hasta el final que les voy a dar mi conclusión, que es muy interesante. La eterna separación. Bueno, ese shite de que está separado lo viene jugando desde la época de la China Suárez, Wanda Nara. Es cierto. Entonces, publicidad necesito, saco un tema, vuelvo el tema, vuelvo un programa, vuelvo el tema. Elegante. Elegante, exactamente. Todo vuelve, todo vuelve, todo se recicla. En el día de ayer volvió el tema de por qué Wanda se la vio en un boliche el domingo pasada con Elegante, diría Cristina, qué sé yo, y todo el mundo pensó, ahí está con Elegante. Y esta que es más hábil, ahí la tenemos en un boliche por acá, qué sé yo, se lo vio con Elegante y todo el mundo dijo la venganza de Wanda para la China Suárez, porque la China Suárez lo agarró a Elegante, porque antes Elegante había grabado un tema con Wanda. Todo un rebuscado, un tom, un teje total. Un teje. ¿Qué hizo Ventura? ¿Qué? Y llamó, tiene, fue en directo a Wanda, la llamó y ¿qué le dijo, Wanda? Estamos separados. ¡Ah, no! Imagínate, desde la tarde que estuvo Ventura hasta la noche, hasta el día de hoy. En cadena. Hoy van a ser tres días continuados. Chicos, ustedes miren el resumen acá, que les cuento toda esta gran mentira. Bueno, lo dijo tan separado, entonces ¿qué hicieron? A Ana Rosenfeld, viste, la abogada de Wanda, que sabe todo y dijo, dijo lo siguiente, ella ya lo dijo, está separada y no va a decir más nada. ¿Qué dijo? Nada, nada. Claro, porque están separados. Y sí, claro, Mauro está en Galatasaray porque tienen que jugar. Mauro, te enturguía ahí, ya acá. Están separados por una cuestión física. Bueno, nada. Y entonces también le contaron, pero el divorcio, entonces la Rosenfeld dijo, y no, el divorcio ya está planteado desde el cuento de Wanda Nara. Y yo ya, claro, cuando fue lo de la China, Wanda lo metió en la cuerda floja y le dijo, hagamos la separación de bienes, todo es mío, a vos no te queda nada y además te aprieta con el tema de los pibes. Claro. Entonces que dijo Mauro, sigamos, no pasó nada con la China, había olor, no pude hacer nada, había un faz, no sé qué, no pude hacer nada, no se concretó el engaño. Pero la otra le quedó atravesada la espina, entonces, bueno. Ahora la China estuvo con Elegante y dijo, ¿dónde estás, Elegante? Tal bolillo se encontraron, alguien le sacó fotos y lo que no quería, digo yo, la que le sacó la foto debe ser la amiga y después la desparramó. Bueno, el tema es que todo el mundo está hablando de esta separación, después involucran, meten en el medio la foto que apareció de ella llorando en el edificio. Esa foto la tuvo en exclusiva mi compañero Gustavo Méndez, en Implacables. Entonces, él en su momento también le preguntó, le mensajeó y le dijo, si estoy separada hace dos, tres semanas. Y yo acá con Pita le dije, lo hacemos, vos a ver estabas llorando por un tema de salud. No, 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 lo que le vino despensa. No, pero el cuento que algunos... Por ahí lloraba porque vio las despensas. Algunos locos dicen, no, porque ella bajó a la entrada del bruto edificio ese de Núñez, para que no la vean los hijos y no la escuchen. Mi amor, el departamento no es el mono ambiente que tengo yo acá en Capital, que estoy yo en el baño y Maya está en la cocina y es casi lo mismo. No, claro, que hace filé de pescado y se entera todo el edificio. Exactamente, ella tiene una mega mansión, que encima ella le compró a Luciana Salazar, el que ocupaba... En realidad no se lo compró a Luciana, porque Luciana alquilaba. Compró el que usaba a Luciana y le agregó otro más. Así que es mega gigante. Esa pavada que dicen, fue abajo y estaba hablando por teléfono y estaba llorando. Y me resulta difícil que esta que no la escuchara. Eso ocurre, viste, en el balcón de mi departamento y la puerta que está a dos metros. ¿Entendés? Bueno, nada, hoy la novela es esta. Entonces ella, él le pidió perdón, elegante, porque elegante cayó. Una foto toda así, mirá, así, todo así, no me mire, era así. Vamos a ver elegante, por favor, con el busito. Ahí está. Y él le puso. Ahí está. Ay, mi amor. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Ese es elegante o la parca? Claro, es el tapado y le pidió perdón, ¿entendés? A Wanda. Para mí, anda a chequear si es elegante. Claro, bueno. Es el 4 de Defensa y Justicia, ¿no? Claro, perdón, porque todo el mundo piensa, perdón, ¿por qué? Porque él grabó con la china, que es su mayor rival y competencia, porque las dos cantan. Su archiena. Como Valeria Lynch y Julia Senko, imagínate. Sí, sí, sí. Un gran negocio. Bueno, ¿qué hablen todos? Ah, entonces, ¿qué dijo Wanda Narasher? Que hablen todos, que yo hablo al final, porque como soy primer en todo, me dejo para el final. Y la que dijo, la que contestó, detrás de todo esto, que es la que se queja y te putea porque hablaste de ella. Y ella postea. La china puso, unas ganas de hablar. Ay, apareció la china. Imagínate, unas ganas de hablar y después te llamas, te las putea a todos los que hablaron de ella. Mi amor, si lo hacen a propósito para que hablemos, si vos jamás vas a hacer un recital, China Suárez, si no haces todas estas cosas, ahí está. Unas ganas de hablar, parece Wanda. No podemos armar una buena pelopinza y barro. Y que se junten todos. Y que los cuatro canales transmitan en simultáneo, una vez. Me hartan, con mucha seriedad. Como ese programa que hicimos en pandemia. Claro, exactamente. Elegante le había puesto, con mucha seriedad, perdón, Wanda. Y lo compartió con el corazón rojo. Y ella le contesta, cero rencor. Siempre perdono, dijo Wanda. Qué problema la obsesión, por lo que se supone que la china va en busca de lo que tiene Wanda. Ay, no sé con los enemas. Y te entiendo, le contestó. Y la otra le dijo, qué ganas de hablar. Una novela que no termina, no se va a separar. Para mí, no se va a separar por el momento. Ella hace toda esta movida, o está alargando Ibiza, que yo te mostré que está desnudita en el pasto. El nuevo tema, claro, y las hormigas, que no sabíamos dónde se alojaban. Que le entra, el pasto largo le entra, que eso le hace cosquillas así, y después está empezando a bake off. Y tenés ya toda esta movida. Si se van a separar, no es el momento. Las pibitas son chiquititas, así que no creo. Quiere que empezar la primaria. A Mauro lo tiene agarrado así, acuérdense. Así que por el momento, chicos, esto que es promoción. Acuérdense que puede ser la movida de la separación, después se juntan de nuevo. No está. Acá tenés el resumen. Perfecto. Me había angustiado en un momento. Si vos me estás a la tarde, me llamás. Claro. No, no, pero una explicación. Ahora me dejás más tranquilo. Una contención del corazón. Sí, sí, en un momento sentí que... Sentiste así una cosa. Sentí que se me movía el suelo. En el partido, ¿no sentiste con esto? Sí, la verdad que sí. Dije que voy a disfrutar el partido si estás... ¿Cuánto no fue? No, no fue. No, no, no fue. No pudiste ver y disfrutar vos, Danilo. Yo sé, no me importó nada esto. Qué bueno que le llevas tranquilidad a la población. Sí, sí, a la población. Yo estaba mentira, no se lo como vos. Qué bueno que este programa lleva tranquilidad a todos los hogares. Tarta de bananas y caramelo, la hace Guille Busquiaso. Ahí la estás viendo, muy sencillito, una base de galletitas. Caramelo, toffee y bananas, riquísima. Cari, un plato bien para estos días de frío. Albóndigas de cerdo con un purecito mixto. Y Juaní la remata con un guiso de legumbres, lentejas y carne. Con todo lo que hay en la heladera para que vos también hablas en la heladera, investigues y hagas un gran guiso en tu casa. Todo a la vuelta de corte, ya venimos. En un rato chiquito estamos de vuelta, no te vayas. Bueno, este es el postre para quedar bien, sin demasiado despliegue. O sea, es un postre que es más de lo que cuesta. Exacto. Te suma más de lo que te cuesta hacerlo. Este es el que yo le llevaría, por ejemplo, hoy que es el cumpleaños, a mi suegra, Tacuara. ¿Viste Tacuara? Tacuara. Bueno, Tacuara hoy cumpleaños, así que Tacuara parece feliz cumpleaños. Allá en La Paz, en Entre Ríos, hoy se juntan. Claro, vos estás lejos. Quedó acá, pero bueno. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. 60, creo. Yo sé, mirá qué lindo número, hay que jugarle. Es un postre que vos lo hacés sencillo y te suman mucha milla. Sí. Te suman mucha milla. Mucha milla, bien. Mucha. Bueno, mirá. Esto es, también yo le digo tarta como de cocinero, ¿viste? Que es menos exacta, es menos metódica. Más o menos, si me das un poquito de aborilla, va. Medio ojímetro. Sí, 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 puede ser. Mirá, galletitas. Sí. De estas de... Las del presidente que aburrió la extravitud. Exacto. También pueden ser las de la banda mexicana. ¿Puede ser la banda mexicana también? Sí. ¿La que siempre llueve en las canciones? La que siempre le llueve, que tiene un girombo bar, esa también puede ser. Perfecto. ¿Le meto todas estas, no? ¿Cómo se estaba medido o no? Y escuchá, ¿puede ser la de las manos grandes también? Puede ser la de las manos grandes también. Que es la que están adentro de la que tiene nombre de abuela. Sí, es verdad. La gente entiende. Si no entiende, no importa. Si no entiende, entendimos nosotros. ¡Vamos! Bueno, mirá. Vamos con esto, vamos a hacerlas un poquito más chiquitas. Voy a darle uno acá. La vas a hacer bien polvo igual, ¿eh? Hago todas, Gonza, ¿eh? Bueno. Sí, sí, voy a hacer todas. Sí, 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 porque... Porque me da miedo que... Vamos. Está medio dice. Bueno, mirá. Viriasco dice que está medio... Mirá la fe que te tiene, Gonza. ¿Cómo? No te conoce, no te conoce. No, no me conoce tanto. Porque a este no se le mueve un músculo de la cara, como te dice. Y aparte te digo algo. El día que Viriasco pierde la fe... Ahí estamos todos quedados. Ahí se dijo. Ahí ya está. Víjole, vamos a cerrar todo. No irnos. Te digo hacerlo así para que te sea más fácil incorporar la... ¿La puedo guardar? Ah, la manteca derretida. Sí, la tome mejora. Sacamos esto para no... Sí, sacalo, dale. Vamos a meterlo acá. Si vemos que falta un poco... Vamos a meterle todo. Y si falta un poco, le meto un poquito de agua, no va a pasar nada. Claro. No pasa nada. Bueno, listo. Vas a hacer esto ahí. Hasta acá, galletitas de vainilla, manteca derretida. Hasta acá es una papa. Sí. Y si no le podés meter un poco de... No, no, va. Si no le metemos aceite de oliva. Ojo que le puede quedar muy bien el aceite de oliva esto. Te costa. Bueno, acá. Tartera. Vas a poner esto acá. Sí. ¿Estás bien, Gonzá? ¿Pasó algo? No, que me olvidé el... El pizapapa. ¿Qué te olvidaste, Gonzá? El pizapapa para poner acá. Y es que le voy a usar para el puré, ¿no? No te estreses. No pasa nada, Gonzá. No te estreses. El problema es otra cosa. No, por favor. Vení, vení al pecho. El problema es el frío este. Decía uno y uno... No pasa nada. Hoy me dijeron... Hoy me pituto. ¿Qué problema con este frío? El problema es cuando el frío viene de adentro. Claro, el problema... El problema del frío es cuando tenés el alma. Exactamente. Si no, después está todo bien. Eso se resuelve con una camperita. Cuando viene de adentro... Ahí es más difícil. Conozco mucho que tienen frío adentro. Sí. Bueno. Mirá, acá... ¿Vas a poner esto acá? ¿Lo vas a ir aplastando? Sí. Esto es una pavada. Tienes que tener paciencia nada más. Acá también, por ejemplo, si haces alguna... ¿Cómo? Con la mano. Esta base, cuando haces, por ejemplo, un cheesecake, que es la base de cheesecake, vamos a aclararlo. Sí. Y como la torta es de queso, que es bastante neutro, le podés poner hierbas que quedan siempre muy bien. ¿En serio? ¿Lo dulce también? Sí. Si haces, por ejemplo, una tarta, por ejemplo, de, a ver, cerezas o frutos rojos, el romero le queda bien si lo usás en... Mirá, sorpresa. En la cantidad justa, ¿no? Claro. Si le ponen papa, va a tener gusto apoyo con papa. Claro. Bueno. Ahí va. Entonces, vas a tirar esto para los bordes, primero. Para elaborar acá bien la... el bordecito. ¿No se puede con la mano hacer, Guille? ¿Cómo? ¿Se puede con la mano o... Sí, sí se puede. Ok. Pero adivina lo que me pasa a mí. No, sí, tenés muchos problemas, ya lo sé. Pero digo, bueno, capaz... No quiere que le quede la mano pegotona. No, no, pero pensé que por ahí, por algo, no se puede. Claro, no, no, es porque yo soy medio así como... Capaz queda muy apretado, yo casi. No, no. Esto es paciencia, nada más. Si querés que te quede un poco más, que tampoco es lo que me sobra. Pará, hay un poquito más de galleta. ¿Querés para el medio? Sí, dale, pará. Mirá. Ahí meteré. Ahí va, listo. Ahí, ahí también. Ahí tenés uno huequito, el contrapiso, maestro. Listo. Mirá, acá le das bien abajo, bien fuerte. Para que se te forme... Y esto te va a levantar, justamente te va a levantar los bordes. Claro. ¿Está? Ahí va. A esto le podés poner también, ¿qué? Frutos secos. Ah, bien. Le podrías moler, ¿qué? Unas almendritas. Almendritas, unas nueces. Bien. Maní, que esta tiene caramelo, le va a quedar muy bien. También. Maní sin sal. Un toquecito de algunos salados, puede decir, ¿no? Sí, claro. Y la podés servir, de hecho, con un poquito de sal. De hecho, capaz que hoy le vamos a poner sal, mirá. Bien, me gusta. Bueno, ¿listo? Esto acá, lo dejaste bien prolijo, lo vas a llevar a horno. ¿Cuánto tiempo? Esto lo voy a sacar. ¿Listo? Le vas a dar un 180, unos 10 minutos, 15. ¿Qué decís? ¿Te parece 11? Ahí está, mirá. Ahí está. Pará, vamos a hacer así, mirá. Yo te prolijo. Porque, ¿sabés qué? Volví mejor del fin de semana largo. Sí. Volví más responsable. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Está bien porque lo dijiste, volví más responsable. Pero acabás de decir que estabas más responsable. Rebobina. ¿Se puede rebobinar y editar, no? Me parece que no. Sí, sí, sí. Bueno, pará. Estaba muy gruesa. Se entendió que esto debería haber quedado entero y va al horno. Sí. ¿Y cómo sale del horno? No te preocupes, Marían. No te preocupes. Problema es otra cosa. No te preocupes. Problema es otra cosa. Sí. Ya está. Esto es Mercurio Retrógrado. Pará. La vamos a hacer. Perdón, podemos empezar de nuevo. Se arregla. Es perrito. Se caga de risa. Pará, Gonzá. Estamos viendo como el conductor del programa me acaba de chocar la tarta. Ahí la chocó, ¿eh? Mirá, ahí está. Literal. Ahora lo juntamos en la plaquita y ya lo... No, no. No tenía el sentido de seguridad. Y lo va a hacer otra vez. Ahí está, mi vieja. Lo del piso no lo juntas. Esto te puede pasar en tu casa. Y lo vas a putear ahí, si te pasa en tu casa. Entonces prefiero que vos veas que nos puede pasar a nosotros. Dame de vuelta, José. La culpa es del molde desmoldable. Mirá cómo se rearma, mirá. Por si te llega a pasar esto... Mirá, mirá cómo lo solucionás. Que le puede pasar a cualquiera. Que le puede pasar a cualquiera, chicos. Se nos va, Gonzi. Estoy bien. Ahí va. No, decir que la que tenemos en el horno es otra. Bueno, nada, te puede pasar eso. ¿Por qué se le hizo eso a Marian? Porque es una cartera de las que se desmoldan. La culpa es de la cartera, ¿no? De Marian. Claro, nadie la avisó. Es verdad. ¿Para qué me invitan si ya salgo? ¿Quién está? ¿Quién está con la música? Gracias, Dami. Bueno. ¿Listo? ¿Vamos de vuelta? Mirá, nadie se enteró. Acá no ha pasado nada. Si pusiste recién, ahí nada. Es más, quedó mejor esta. Sí, sí, sí. Por ahí decís, che, se me rebobinó solo el flow. Es verdad. Es más, quedó mejor esta. No sé si no quedó mejor, ¿eh? Quedó mejor. No sé si no te la mejoré. Ampliamente. Bueno, ¿listo? Sí. Lo cual te da la pauta que después de un error aprendido, las cosas siempre son mejores. Siempre. Horno, vamos de vuelta. 180, 10, 15 minutos. Te queda bien crocante, no se te suelta. Nada, ya está. Perfecto. Te va a quedar así. Sí. ¿Está bien? Tenemos que rellenarla. Correcto. Vamos a hacer acá. Eso, gracias. Vamos a hacer unas bananas. Esa es una tarta de caramelo, banana. Le vamos a poner un poquito de sal, que fue una buena idea. Mirá. Sí. Y la vamos a saltear un poco. Sal. Saltea esto y al otro. Ahí va. Listo. Estas bananas las vas a saltear con un poco de manteca y azúcar. Ahí. Escucha. Bananas que ya temblan medio como pariguado, ¿no? Sí, que estén medio para irse. No las tires. Porque igual van a estar adentro. Esta, Gonz, esta la vamos a poner para después terminar la salsa de caramelo, ¿o no? Sí, no pasa nada, igual. Sácalo un poquitito. ¿En rodajitas o en rodajitas? No, en rodajitas, rodajitas. Muy bien. Ahí va. ¿Cómo va? Perfecto. Muy perfecto. Yo voy a ir agarrando. Todas, ya están todas. No, si bueno, voy a asomar porque por ahí. Ahí está. ¿Listo? Bananas. Sí. La vas a poner en la sartén. Ahí. Y la vas a hacer como una caramela. ¿Lo vas a poder hacer vuelta y vuelta? Sí, si sos muy maniático, sí. Si no, es una buena saltea y ya está. Vos vas a hacer como un rehogado, ¿no? Vos vas a hacer como un salteo de bananas, sí. Acá le podés poner ron, le podés poner varias cosas. Si te gusta, con un poco de alcohólico, ¿no? Siempre, siempre. Ojo, ¿hacés unas, cómo se llama? Unos panqueques, también le metés eso, va. Sí, los panqueques de banana los harías como lo estoy haciendo yo ahora esto. ¿Me vas a dar un poco, sí? Sí, claro. ¿Listo? Y acá le vas a poner un poco de, no le pongas tan del principio azúcar. ¿Por qué? Para lograr esto, mirá. Si vos tenés el azúcar de movida. ¿Qué? Se te va a hacer caramelo y las bananas te van a quedar doradas. Entonces, primero darles el dorado y después ponerle el azúcar. Guardar con. Bien. Ves, si no, esto no te va a pasar. Recibo que tenés un poco de color, le ponés. Bárbaro. ¿Cuánta azúcar? Bueno. Esta es la de... La de coso, la del mar. Esta es para caramelizar. La de allá es para el caramelo. La de acá. Ah, bueno. Esa está re bien, sí. Ok. Ahí va, chicos. ¿Se entiende? Si vos le pones azúcar del principio, no va. Voy a poner un poco ahí. Y esta también está que buena, ¿no? ¿Ves? Vos tenés que lograr hacer esto. Darle ese color. Bien. Por otro lado tengo acá. Crema hirviendo. Y este azúcar lo voy a ir agregando muy de a poco acá. Lluvia. ¿Ves que se empieza a hacer? ¿Quién está? A ver. Diré, mirá. Agarrá acá. Ya la ponés bien caliente y te vas tirando de a poquito para que se empiece a hacer caramelo. Hay gente que le tiene un poco de miedo a esto de hacer caramelo. ¿Eh? Yo le tengo miedo. ¿Vos le tenés miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Ahí está, mirá, justo. ¿Qué es lo que te da miedo? Me da miedo que justo pasen los pibes y se quemen con el caramelo. Me da miedo después. No sé si miedo es la palabra. Es un poco grosera la forma que utilizaría, pero lavarlo después. Ajá. Y creo que con eso ya estoy. ¿Y qué más te da miedo? ¿Con la oscuridad te da miedo? Me da miedo cruzar la calle. ¿Las puertas, los placales abiertas te dan miedo? No, eso me da toque. Ok. Eso es toque. Acá lo que te... ¿Las motos de contramano te dan miedo? Está chiquito. Vamos a tratar de sacarte los miedos, Barbie, mirá. Bueno, verás. Acá, esto, primero que no se va a cortar. ¿Por qué? Porque el caramelo cuando está seco no pasa nada. No se corta. Con lo cual lo podés revolver y podés tenerlo sin ningún problema dándole, dándole, dándole. Segundo, siempre que haces caramelo, las manijas tienen que estar para el lado de adentro de la cocina. Siempre. ¿Y cómo lo agarro? O en este caso, que no corres ningún... Para el costado, claro. Claro. Como acá no corres ningún riesgo, no pasa nada, pueden estar ahí porque tenés un margen. Ok. Y después, para limpiarlo, le pones un poco de agua, lo haces hervir y chau. Ahí está. Le pones agua hasta la mitad a ponerle una cosa así. Un toque. Y la volvés a poner al fuego bajito. Y la volvés a poner al fuego. Ya está. Perfecto. Ya no tengo miedo, Guilla. Listo. ¿Ves lo que le pasa a las bananas cuando haces así? Las veo. Están doradas. Exacto. Esta, toda el azúcar la voy a poner gonzas, ¿eh? Total, está medio, me dijiste, ¿no? Se lo avisamos ahora para que no te quejes. No. Bueno, acá tenés un tema. Hay salsas de caramelo mucho más intensas, con ese gusto medio amargón a caramelo. Sí. Hay unas que son un poco más tenues, más débiles. Y eso va a ser en función de qué color le des vos al caramelo en este proceso. Ok. Ahora, o sea, si te gustan las de un caramelo bien marcado, ese medio amargón, dale un poquito más. Tenés cuidado porque se te puede llegar a quemar y ya es una macabra. Claro. A mí me gusta más que sea color dulce de leche, ¿viste? Bien. Más allá que no te gusta el dulce de leche, te gusta el color dulce de leche. Y el color. Exacto, lo único que me gusta del dulce de leche es el color. Bien. Bueno. Yo dije por qué o no, no me gusta. No, no dije por qué. Porque siento que tapa todo en la pasteuría, que a lo que le ponés lo tapa. Claro. Y el chocolate muy, muy amargo, si no lo sabés laburar, también como que es medio invasivo. Bueno, mirá, tenés el caramelo hecho acá. Sí. ¿Está? Esta crema tiene que estar hirviendo. Atención con esto. Esta crema tiene que hirviendo. Crema hirviendo, bien. Sí o sí. Y no podés ponerlo de ninguna manera, tengo la mejor crema igual, de ninguna manera esta crema puede estar fría, pero de ninguna. Porque lo vas a quemar, te va a hacer quemadura de toda la primaria. Primero, segundo, tercero, cuarto, de todos los grados juntos. Y no puede ser otra. No, y tiene que ser la mejor crema. Obviamente, nuestros amigos de Tregar, porque todos los productos lácteos de que mañana son de Tregar, crema, yogures, muzarela, quesos crema, quesos untables. Son productos espectaculares. Tregar.com.ar, su web, arroba Tregar OK, su Instagram. Muchas gracias, Tregar. Mirá, tengo el caramelo ahí y acaba la crema. Sí, crema hirviendo. Mirá lo que pasa cuando empiezo a tocar el caramelo eso. ¿Ves? Claro. Que empieza como a romper una erbullición. Si estuviera fría sería un desastre. Olvídate, ¿no? Es que de verdad que te quemás todo. Esta es la famosa salsa toffee. La famosa salsa toffee que la vamos a hacer en función de si la querés más o menos liviana o dura, le vas a poner más o menos crema. Si no, la solución es que le pongas un poco de gelatina. ¿Gelatina sin sabor? Gelatina sin sabor que la vas a hidratar en la crema caliente. Y chao. Ok, la espesás. Exacto. La pones en la crema caliente y eso después cuando se enfría... Pregunta de ignorante. ¿La podrías pesar con un poquito de maicena o acá no juega? No, acá no juega. Ok, perfecto. Bien, bien hecho. Bueno, mirá. ¿Ves? Sí. Acá la vas a sacar y la vas a revolver hasta que te va bajando un poco la temperatura. Correcto. Listo, yo la voy a dejar acá apenitas. Si querés vos revolverla para que baje un poco, Marian. Sí. ¿Le podrías hacer un baño mal invertido? Eh, sí, podrías, pero vamos a meterme el caliente. ¿Cómo? Ahora se lo vamos a poner cuando le bajo un poco la temperatura. Mientras Marian hace eso... No te quemes. Yo voy acomodando acá las bananas. Que la vas a ir agregando como... Se hace como un purecito. No, no está pura. Está como... Algunas empiezan a hacer como puré, pero en realidad lo que te gusta acá es que tenga bien el gusto de banana. Ya pagué. No te hace falta que esté la rodajita tan perfectita. No, claro. Gonzalo acomodo así porque sabés que yo estoy medio loquito. No, y él también tiene sus problemas. Y él también es medio así. Pero acá, ¿las podés poner una al lado de la otra? Sí podés, pero como después la vas a tapar. Mirá. Mirá, ahí. Y estas se las voy a poner, Gonzalo, también uno. ¿Qué decís? Sí, si le voy a agregar todo. Sí, mandale todo. Toma, mirá. Esta está bien. Y vamos a tapar. Sí, todo ponele. Esta queda espectacular, ¿eh? Y es bien de invierno. En verano ya te lo comés y te da una culpa que vas al psicólogo. Claro. Porque más engordante que esto... Casi una tarta bomba. Pero si voy a engordar, prefiero engordar con eso. Y sí. Y ni hablar si después cuando la servís le metés una bochita de helado. Peor. Ahí está, mirá. Todo, todo. ¿Listo? ¿Todas? No, es que tengo miedo que me quede desparejo. ¿Tenés la tala? Sí. ¿El pizón ese? Le voy a dar un poquito de pizón. Bueno, listo. Ahí ya medio que te bajó, ves que ya no tenés el borbotón que tenías. Sí. Sí. Sí, mirá. Ahí la voy a poner así, la voy a acomodar ahí. Listo, Gonzá. General. Se va. Y mirá, la vas a traer acá, de vuelta. Qué cosa rica. Y le vas a agregar. Ojo, no te quiero agarrar mucho, pero te salpique. Tranquilo. Le vas a agregar esto, ves. Manteca. La manteca, ¿qué va a hacer? Que cuando se enfría, tome cuerpo. Más cremoso, más untuoso. Claro. Y que sea una salsa como más, es un término de heladería, como más palatable, como más este, que se te disuelva mejor en la boca, que sea más untuoso. Más cremoso, digamos. Exacto. Puede ser palatable o para el celu. ¡Ah! ¿Ves? ¿Desaparece la manteca? ¿La tenés? Muy bien. Mirá. No estuvo mal. Estuvo bien. Entró. No me lo pavote, pero está bien. Entró, entró. Sí, 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 sí. Mirá. ¿Listo? Sí. Una vez que la diluiste, la vas a sacar. No le des... Esto todo es fuera de fuego, ¿eh? No le vas a poner acá al fuego porque la manteca se te va a cortar al toque. Se te va a separar el suero. ¿Viste que la manteca cuando se calienta mucho? Sí, se separa el suero del producto, claro. Mirá. Sí. No, 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 no. ¿Ves? ¿Qué cosa? Esto se va a ver como cubriendo. Tuqui, ahí. Ahí va. ¿Ves? Menos mal que no está puri hoy. No, olvidate. Salió el grupo. Qué barato. Ahí está, mirá. No puedo fallar eso, ¿eh? Esto es para una tartera de unos 22, Gonzalo. ¿Es esta? Sí. Puede ser unos 22, ¿no? Vos que tenés la de... Sí, más o menos. Listo, mirá. Esto aboná. ¿Cuál es la clave que la lleves a la heladera? Ah. Buen frío, buen frío, buen frío. Esto va a tomar consistencia. ¿Por qué? Porque el caramelo se va a endurecer. Hay que esperar. La crema que evaporó concentró grasitud y eliminó agua en el horror del caramelo. Y la manteca que pusiste también se te va a quedar untable. Así que ya está. Bien. ¿Listo? Y así viene. Y así viene. ¿Ves? Mirá. ¿Ves? Claro. Me acabamos a marcar por ahí porciones. ¿Esto para cuántas porciones es? Ocho, chicos. Siete, porque una me dijeron que era para mí. Viste que si no lo hago así me queda como... No lo quiero hacer uno al lado del otro. Quiero medir. Claro, que quede equitativo. X instantes. Y a ver. No, le estoy diciendo al peleador de siempre. Acá. Lo tengo. Cuando yo hablo solo no es que hablo solo. También. Mirá. Y le ponés un poquito de chocolate si querés. Ah, mirá que detalle. Y si te gusta. Si no te gusta no le ponés nada. ¿Cómo no te va a gustar el chocolate? ¿Listo? Bien. Esto también se lo podés poner en el caramelo medio marmolado. Bien. Le tirás un chocolate derretido y te va a quedar recontra bien también. ¿Está? Bueno, ya que está le meto todo acá también. Metéle todo. ¿Listo? Bueno, vamos a entrarle ahora. ¿Puedo entrar una porción Z? Sí. Acá le ponés por así. Mirá. Unas mollejitas crocantes arriba para mí van, ¿eh? Mirá lo que te digo. Si a vos te gusta. A ti que te gusta tanto el caramelo santo, decía la canción. La salsa de caramelo, la tarta tiene que darte así como blandita. No tan dura, porque es una tarta que es medio como más puntuosa, ¿viste? Si la querés más durita le podés dar gelatina, que no pasa nada. Mirá esto. ¿Qué cámara estoy? Arriba. Con toda. Con la que está. Con la que está. Mirá. ¿Eh? Bananita, la masa. Todo, todo. Simple, fácil, rico. Ahí al medio. Gonzalo no sufrió. Fuerte y al medio. Sí. Ya está. Con esto viene el comandante. Viste bien el nércola. Sí, sí. La verdad que sí, mirá. Mirále el corazoncito, mirá lo que es. Mirá qué belleza. Si con esto no... Con esto ganás. Con esto ganás. Si con esto no... Sí, sí, sí. No con nada. No se concreta. Ay. Bueno, tus redes, ya igual apareció. Arroba guisebusquiazo, arroba guisebusquiazo, arroba art.catering. Bien. Estamos con el doctor Gabriel Lappman. ¿Cómo andan? Y todas las semanas hay muchas preguntas para hacerle y muchos temas que le podemos hacer referencia. Porque lo que noto últimamente, notamos todos que los resfríos es como que perduran. O sea, todo el mundo ha resfriado y como mucha peste, entre comillas. Sí, sí. Esto tiene que ver con la mala alimentación. Sí, Dani, vos sabés que las defensas tienen una relación, primero y principal, con lo que comemos. La gente normalmente come muchos ultraprocesados. 50% de la dieta de los argentinos son ultraprocesados. Cuando hablo de ultraprocesados son paquetes, pocos o bajos en nutrientes. Y especialmente los nutrientes que nos defienden, ¿no? La vitamina D, la vitamina C, el zinc. Y puedo hablar de un nutriente que se llama carcetina, que es muy importante. Y es un flavonoide que nos defiende, ¿no? Claro. El déficit de minerales, entonces, ¿cuál es la causa puntual de por qué nos faltan cada vez más minerales? ¿Tiene que ver con la edad, supongo, un poco? ¿Y con qué otra cosa? Mirá, Maía, el déficit de minerales se da principalmente porque los suelos, y se han medido incluso algunos alimentos, y tienen menos zinc, magnesio y selenio que lo que tenían cuando nuestros abuelos comían los alimentos. Y eso se da también porque cuando aumentás la edad, escuchá este dato que es fundamental, se absorbe menos porque también tenés menos cantidad de enzimas digestivas que en otro momento hablamos del DGK, pero hoy quiero puntualizar en cómo ingerir esos minerales que son claves, el zinc, el magnesio, el selenio, como dije, también algunas vitaminas como la vitamina C, la vitamina D, para prevenir refríos, para tratar refríos, para mejorar la salud en general, la piel, las uñas, el pelo, que es muy, muy importante. Y podemos cubrir el requerimiento diario con estos minerales, con los alimentos? Sí, hoy existe el quelat, que son los minerales quelatados. Quiero explicarle a la gente qué quiere decir esto. Como normalmente no tenemos una dieta muy variada, y como dijimos antes, hay una baja de estos minerales en la dieta en general, lo que yo recomiendo es suplementarlo con quelat complex, que lo que tiene es zinc, magnesio y selenio quelatado. El zinc, magnesio y selenio quelatado es que se le agrega al mineral un aminoácido, que es la glicina. Entonces es un bisglicinato de zinc, magnesio y selenio. Y esa es la máxima absorción. Genera una máxima... Ese mineral unido a esos aminoácidos se absorben completamente del intestino delgado. Y eso es fundamental porque una vez que nos suplementamos con quelat complex, empezamos a notar la diferencia de tener estos minerales en nuestro cuerpo. O sea, el quelat viene como a cubrir todos los minerales que necesitamos, que se van o no rescatando ya por el paso del tiempo, por lo que sea, viene a cubrir eso y hace que prevenir todas estas cosas que decías, como esta cosa, esta ola de resfríos que hay, este tipo de cosas. Exactamente, Maía. De hecho, hoy en día el laboratorio Framingham creó una variante. Dentro de la línea quelat existe el quelat, que es defense. Así se llama, nos defiende. Defense. ¿Por qué? Porque el quelat defense tiene otros nutrientes que son fundamentales. Vitamina D, como comenté antes, nos ayuda a elevar nuestra inmunidad. La vitamina C, conocemos nuestras abuelas. Bueno, hoy realmente la dosis que tiene el quelat defense son como 20 naranjas. Después tiene la carcetina fitosomada, que es una innovación de Framingham. Y el zinc quelatal, el bisglicinato de zinc. Esa cuádruple combinación, como una mesa con sus cuatro patas, va a generar no solo la prevención de los resfríos, sino si estás resfriado en este momento, tomás dos quelats defense, una mañana y una noche, y va a durar, hay estudios clínicos con carcetina y con zinc, dura menos el resfrío. Pero hay algo que es vacío. ¿Qué significa que los minerales sean quelatados? Esto es fundamental. Este es el agregado, porque acá es donde nosotros, es el gran diferencial de quelat, por eso se llama quelat. Cuando nosotros agregamos dos glicinas, estos aminoácidos, la absorción es máxima a nivel del intestino delgado. Fíjate este dato, que es muy importante. Los niños, un niño de ocho años, hoy consume más azúcar que nuestros bisabuelos en toda su vida. Es decir, que los niños también están necesitando minerales quelatados y vitaminas. El quelat kits. Exactamente, Maya. Quería comentar esta novedad para el invierno y también, obviamente, para diferentes épocas del año. Está el quelat kits, que a diferencia del quelat complex, que se vende en comprimidos, o el quelat multivitamico, que también es para adultos, el quelat kits es un polvo que se reconstituye con sabor frutal. El famoso batido. No, 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 es un juguito. Por eso. Bueno, te digo, el polvo que viene... El batido es el MPK. El MPK. Pero no importa. Pero viene como en el... Viene en una lata que incluso lo pueden usar los niños como lapicero y ahí se pone en un vaso, se reconstituye, y el niño obtiene, en vez de tomar un jugo lleno de azúcares, un jugo lleno de azúcares ultraprocesado que no sirve para nada, tomar un jugo rico en minerales y vitaminas y minerales quelatados. Que le hace bien. Muy bien. Fundamental. Fabuloso lo que nos contaste hoy. Bueno, esto se puede... Esperamos la semana que viene. Sí, obvio. Esto se puede conseguir en todas las farmacias. Entonces, dentro de la línea quelat, si está refriado, quelat defense, quelat kits para chicos, y para el adulto que quiere estar con vitaminas similares, quelat multivitamina. Doc, dudas que va a tener la gente... Ah, voy a poner en mi Instagram, Lapman Salud, dudas sobre quelat. Contestar todo. Todo Lapman, ¿eh? Obvio, por supuesto. Te esperamos la semana que viene y nosotros seguimos con Mariano. Ya se viene la salvondigas de cerdo que nos hace Cari, ya se viene el guisazo de lentejas que nos hace Juani, pero tenemos más información. Vamos con Agus. Mariano, vamos a hablar de números, números de la economía. Primero, inflación de la ciudad de Buenos Aires, siempre unos días antes de que se conozca la inflación a nivel general. No tengo cuca, ¿eh? Cualquier cosa, si me quieren decir algo, estoy sin cuca en este momento. Sépanlo, se ríen acá los chicos porque lo digo para que sepan, que no tengo comunicación con el control. Bueno, miren, esta es la inflación del último mes, los últimos 30 días. En junio fue 4,8%. La ciudad había dado 4,4%. Y a nivel nacional, todo el promedio a nivel país había sido 4,2%. Ven que son números cercanos, es un poquitín más alta habitualmente aquí en la ciudad de Buenos Aires. 4,8% es la variación mensual de lo que dio en junio. ¿Esto qué significa? Ahí una tendencia al alza para la inflación. No mucho, pero sí esta vez picando un poquito para arriba, no en esta escalera que venía descendiendo. Acumulada en lo que va del año para la ciudad de Buenos Aires, 88,9%, son números que siguen siendo altísimos, por supuesto. E interanual, bueno, ni te digo, 272%. Los rubros de aquello que fue lo que más aumentó, esto es la ciudad de Buenos Aires, no te confundas, no es el IPC a nivel general. Y acá tenés todo lo que tenés para ver de lo que más subió, en este caso, con lo que picó fuerte, ¿no? Por supuesto, lo que tiene que ver con transporte en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo aumento en este último tiempo, y los servicios que también terminaron subiendo. Bueno, estos son los números del IPC de la ciudad de Buenos Aires. Se conoció ayer un informe interesante que hace CAME, CAME es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que, por ejemplo, hicieron dos cosas en el mismo día. Por un lado, saludaron el pacto de mayo que se firmó en la casa de Tucumán, pero publicaron estos números que son, de verdad, muy complejos, para la compra-venta en los pequeños comercios en nuestro país. Es decir, ¿cómo está la actividad económica para CAME, que son las pequeñas y las medianas empresas? ¿Hay actividad? ¿No hay actividad? ¿Cómo viene el comercio en general? Es lo que puede aportar esta Cámara. ¿Y qué quiero decir con esto? Los números son malos, ahora te los voy a mostrar, pero, sin embargo, no tienen una actitud de enfrentamiento con el gobierno. Con lo cual, su palabra es aún más valiosa en este sentido, porque son números que, la verdad, hablan de que la economía está en apuros. Miren, fíjense, esto es lo que dice CAME en este caso. Las ventas minoristas cayeron en la comparación interanual, que siempre lo que nos dicen los economistas, la mejor, digamos. Lo que vos podés hacer siempre para saber cómo anda algo es comparar ese mismo mes del año anterior. En junio dio 21,9% abajo de caída, junio 2023 comparado con junio 2024. Es una caída estrepitosa de la actividad comercial en todos los comercios de nuestro país. Acumulada en lo que va del año, también viene en descenso, y también es un montón, es 17,2% según CAME. Y por otro lado, se observó, y esta es la pequeña buena noticia que hay en este informe que hace la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, es que por el Día del Padre rebuntó un poquito en la comparación intermensual. Es decir, el mes de mayo con el mes de junio, un poquitín arriba, terminó dando, en este caso, el 1,2%. Pero de todos modos, el número más importante que publica CAME es esta caída interanual del 21,9%. Miren, con esto cierro. Perfumerías cayó un 42% en la comparación interanual y farmacia, es decir, la gente compró menos medicamentos, en casi un 40% también, un 38,7% dio abajo el consumo en farmacias. Y 26, más o menos, por ciento alimentos y bebidas, siempre comparado interanualmente. Esto qué significa, y la CAME está viendo números muy complejos para la economía, el mercado interno en este momento, y vamos a esperar seguramente para esta misma semana el índice del IPC a nivel nacional, que es lo que estamos esperando también en este momento. María, números de la economía para este día después del feriado. Muy bien, a ver, siempre supimos que el costo de ir deteniendo la inflación y que pasara a ser de un dígito y que fuera cada mes un cachito menos, pero no iba a bajar a cero de la nada. Por supuesto, claro. Tenía que ver con enfriar la economía. Y enfriar la economía es entrar en una economía de recesión, que es lo que está pasando. Que es lo que está pasando, sí. Pero bueno, hay que estar atentos y ver cómo seguimos. Totalmente, y por eso digo, también la palabra de CAME en este punto es una palabra a escuchar, porque no es que están haciendo un enfrentamiento con el gobierno declarado. No, no, ellos dicen, hay cosas que creemos que está bien, que el gobierno está decidiendo, sin embargo, los números son estos. Bueno, y los números son números. Datos, no opinión. Exacto. Es un poco lo que quería decir, ¿no? Para que se entienda también de dónde viene este dato. Gracias, Agus. De nada, Mariano. Bueno, vamos de viaje. Huyamos. Seguimos con las novelas. Todo, todo, todo. Venme todo. Bueno, nos vamos de viaje, entonces nos vamos a Estados Unidos. Vos sabés que una de las actividades, por todo Estados Unidos. Bien, muy bien. Ahora te voy a hacer unas preguntas de tu columna. Vos sabés que una de las actividades que más se hace ahí es alquilar casas rodantes y hay recorridos por todo Estados Unidos, muy pintoresco, para utilizarlo. Entonces, esta industria está acá... Hay una muy buena infraestructura para el tema del motorhome. La industria cada vez crece más, son de última tecnología y demás. ¿Qué vamos a mostrar ahora? La primer autocaravana panorámica. La verdad que está muy bien diseñada. Es mini, ahí la estamos viendo. Pero, ¿qué tiene distinto? Bueno, principalmente la visión que vas a tener de todos los paisajes que vas a recorrer. Se llama Kimberly Campers. Es una marca muy consolidada, como decías, Marian, en el sector de este tipo de paseos. Generalmente se alquilan o se pueden comprar, pero los turistas, capaz de un estado al otro, van y cruzan los estados alquilando estas caravanas, estas camionetas. Bueno, esta es una ultra moderna, que es un diseño exclusivo en forma de lágrima. Ahí estamos viendo. Y parece mini, pero la capacidad es todoterreno y es bastante cómoda. Ahí estamos viendo cómo se va desplegando la caravana CUB, que está preparada para revolucionar entonces los viajes en el interior de Estados Unidos. La estética es bastante tradicional, es más o menos lo que venimos viendo, pero sorprende mucho el espacio por dentro, el espacio interior. El remolque mide 5.2 metros de largo, con lo cual decís, bueno, hemos visto acá de 40 metros cuadrados, pero lo que tiene está muy bien distribuido el espacio. Una de las características más destacadas es su capacidad de visión panorámica. Esto que te contaba, hay una cama de 2 metros adentro, de un 80 por 2 metros, que está diseñada para que te eches ahí y vayas disfrutando del paisaje. O sea, es que, bueno, Estados Unidos y prácticamente todos los países tienen lugares hermosos para visitar y demás. Cuenta con esos paneles que estamos viendo. Y lo que tienen estas caravanas que se ven chiquitas es que tienen despliegues por todos lados. Tienes la parrilla, el techo, que sea el panel solar. Tienen aprovechado cada rinconcito, cada espacio. Exactamente, cada centímetro vale y vale mucho, porque lo que decís vos, está todo muy, muy bien aprovechado. Está pensado para dos personas que vayan muy cómodas y algún niño, si se quiere, porque mirá, es chiquita. Claro. Es chiquita, pero por dentro dice que la capacidad es para dos personas adultas y un pequeño. Y si tenés perro, porque también se piensa mucho en eso, hay un lugar para ponerle la camita al perro. Está cargando. Mirá, mirá que bien. ¿Ves? A esto es lo que te decía. Mirá la parte exterior, una vez que está armada. Claro. Te queda una nave, ¿no? De riza para hacer una parrillada. Es muy bella. Fíjate las ventanas también que son curvas, que no hay nada rígido que corte la visión, que en realidad lo que quieren destacar es la visión. Y la parte de adelante que tiene como ese baulcito para llevar también más cosas. Bueno, se viene en tres modelos, ahí estamos viendo, acá se ve bien con el toldito ya expandido. ¿Ah, ya hay precio todo? Ya hay precio, ya está en el mercado, se vende por demanda. O sea, vos lo comprás y te la fabrican y la podés ir tuneando como quieras. Si vos querés el galmodón que diga MP de Mariano Peluso, te bordan el MP con el color que vos querés y demás. Después podés elegir, por supuesto, qué tipo de tanque de nafta y que no es eléctrica, es a nafta. También podés elegir si sabés que sos uno y no vas a usar más espacio. Bueno, lo administras al espacio, un poco como a piachere de el que quiera. La ajustás a tu necesidad. Exactamente. Bueno, la cuestión es que tiene un precio y el precio es bastante saladito. Mira. Sí, la verdad que pensé que iba a salir un poco menos. Cuesta cuánto, Mariano, cuánto pagás? 12.000 dólares. Por la full full. 12.000 dólares. ¿Vos? 32. Bueno, sale 60.000 dólares. ¡Ay, te gasté corto, Mariano! Pero es un departamento. Es, es. La verdad que para mí es demasiado cara. Hay otros modelos un poco más menos, pero rondan entre los 50 y 60 aproximadamente cada uno de los modelos. Así que, bueno, este es el precio de la autocaravana panorámica. Es una novedad en cuanto a la estética y el disfrute que puede tener. En cuanto al precio también es una novedad. Ahora, el que se clava acá es el que maneja, me parece a mí. Claro. No, estaba viendo la foto porque, bueno, una cosa estar echado disfrutando el paisaje. Pero, bueno, hay gente que también disfruta de manejar. Bueno, Mariano, así que esto ya está en el mercado. Parece que... 60 luquitas. 60 luquitas. Vamos a ver cómo va, porque es nueva, ¿eh? Te la debo. Vos no te pedís una y te vas para recorrer a Argentina. No, no. Vos, que no sabías por dónde usarla, la podés llevar. Escuchame, ¿qué sé cómo me tratan? Escuchame, ¿qué tengo que dar a la taza de quién? La de Cosocastro. Ay, de Luis Miguel. De Luis Miguel, chicos. Conmoción en el mundo. ¿Por qué? Es el sartén. Son números 74.725. Conmoción en el mundo. Yo me miré el partido y me llegó la noticia. Luis Miguel, abuelo. No, no lo sabemos. Solo sabemos que Miguel, que es su hija, que estuvo con la Estefanía Salas. ¿Dónde es el recital ese? Ese es el Bernabéu, que estuvo el otro día. ¿Qué día? Vos sabés que lo llenó el 6 de julio. Acá está. El 6 de julio en el estadio Santiago Bernabéu. Y si vos querías el nombre, era Bernabéu Santiago. Bueno, estuvo ahí, porque lo está acompañando desde que se casó y que reanudó las relaciones. ¿Vos sabés de qué club es el Bernabéu? Por supuesto. ¿De él? ¿El de Gerard Piqué? ¿No era? Es el Camp Nou. Es el Camp Nou. Claro, mi amor. Es que te dije amor. Gracias, Mariano. Escúchame, desde que reanudaron la relación, ella se casó, ¿te acordás? En octubre del 20 de octubre. Me acuerdo, me acuerdo. La foto del avión arriba de él. Todo. Bueno, con Danilo Díaz se casó, Miguel. Recuperaron la relación. Y no hay que olvidarse que la chica estuvo muy sola. Es verdad. La de Stephanie sola no la vio a la hija. Esto es terrible. Ellas recuperaron la relación. Ella lo sigue a todas partes. Ahora no sabemos por qué están juntos, 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 juntos. Él está con Paloma Cuevas. Bueno, el tema es que aparecieron unas fotos de ese día en el Bernabéu. Sí. De julio. Y que se la ve, mirá, el vientrecito. Y está el mundo conmocionado porque están hablando, están especulando. La verdad, están especulando todos los medios en el mundo. Capaz se comieron los ravioles, chico. Quedaron ausentes de esta noticia. ¿Qué voy a decir? Chicos, pero esa foto... Pero Capaz comió algo y dicen... Me sacaron una foto a mí de costado y voy a tener los quintillisos obligantes. Los obligantes, claro. A punto. Bueno, chicos, el tema es que esto no es solamente que mañana y vos decís que no tenías data para... No, querido, tenemos... En el mundo están hablando de esto, discutiendo y polemizando acerca de Michelle. Bueno, pero mi amor, yo tengo testimonio. Ah, ¿sabes quién habló? ¿Quién? Habló Antonio Pérez Jaribay. ¿Quién? Antonio Pérez Jaribay. Mi amor, ¿sabes quién es Antonio Pérez Jaribay? No, ni idea, ni idea. Es el padre de Checho Pérez. ¿Y quién es Checho Pérez? Mi amor, Checho Pérez es un gran automovilista que Luján no conoce. ¡Pará! El que está con un versátil. Ahí está, mi amor, la vencedora. ¡Chico! ¡Chico Pérez! ¡Decilo bien! ¡Chicho Batista! ¿Qué dice Checho? No, es el Checho. Bueno, se nota que yo sé mucho automovilismo. ¿Sabes qué? Yo quiero escuchar al papá de Checho. El mexicano Checho Pérez. Bueno, quiero escuchar al papá, no a Checho. Vamos a escuchar al papá que habla todo. ¡Al papá! Ni siquiera es... ¿Cómo? ¡Ah! Y veo a Luis Miguel ya como abuelito porque acaba de circular una foto de Michelle donde se le ve una pancita medio extraña, que no saben si es embarazo o que le cayó pesada la comida. Oye, pues te voy a decir algo, sería una maravilla. Yo te lo voy a decir personalmente. Ser papá es una bendición de Dios, pero ser abuelo es la excelencia del ser humano. Entonces yo creo que les deseo tanto a Michelle como a Mike, que Dios quiera. Ve a Picha bailando y brincando, feliz en Madrid. Oiga, don Toño, y ve a Luis Miguel ya. Sí. ¿Y por qué no entrevistan a él? ¿Por qué chocó? ¿A quién, a Luis? A Checho, al papá de Checho. Checho. Porque es muy amigo de Luis Miguel. Son íntimos amigos, por eso lo fueron a buscar. Los invitados como nosotros. Por eso no fueron a buscar a Luis Miguel, porque a Luis Miguel no le aparece. Periodismo de aproximación. Exacto. Claro. ¿Y qué dijo este señor Antonio Pérez Caridad? Nada. Nada. Dijo que si es real, se va a poner feliz. Pero, mi amor, tengo testimonio de la gente muy cercana. Así que, mi amor, el mundo convulsionado. Claro. Que haga la serie ahora. Cuatro capítulos de él, cómo se acerca a su hija y ahora va a ser abuelo y le cuida al bebé. Sí, sí. Porque mi abuelo es una buena temporada. Sí, sí, sí. ¿Qué tendrá? Su guardadí. Especulemos. ¿Qué va a tener? Una nena. Nena. Una nena va a tener. Para mí también. Bueno. Acá lo dijimos primero en qué mañana. La más adelante hay mucho más. Te acabo de destrabar un nuevo nivel de preocupación y ansiedad. ¿Viste? Para el primero, el de Wanda, ahora tenés el de Luis Miguel. Vos te podés convertir en tío. No sabemos. Sí, anda a saber. Y más adelante sigue solo. Me voy a... Por favor que tenemos hambre. Tenemos hambre. Dale. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a poner adentro. Las cebollas en las albóndigas le aporta mucha humedad. Entonces, aparte de mucho sabor. Bien. Así que yo voy a empezar. Ahí está. Cortando las cebollitas. Bien picaditos, chiquititos. Yo lo voy a saltear. Muchos me preguntan por qué lo salteo. ¿Por qué no lo podemos poner directamente así? Se puede, pero ¿qué pasa? La cebolla, a diferencia de lo que piensan, ¿sí? Es una cebollita nomás. Tarda más tiempo en, digamos, quedarse suave. Entonces, si vos la cebolla lo pones directamente con la albóndiga, la carne bien suavecita, lo que te va a pasar es que te quedan como tronquitos. Claro, te queda algo durito ahí. Hay gente que le gusta. Ojo, hay gente que le gusta. A mí me da un poco de, como que me gusta, o sea, a mí me gusta siempre, digamos, me gustan diferencias de texturas, pero no tanto. ¿Yo sabés qué hago con la cebolla cuando hago albóndigas? A ver, ¿qué hago? La rayo. Ah, esa es buena. La meto rayada. Bueno, esa es buena. Esa es buena. Ahora, llorás hasta. No, es igual. Como si estuviese mirando a la peli. Y si siempre lloro como cuando veo el gran pez. Si siempre llorás igual. No, viste que ahora hay como distintos... Hay distintas escuelas. Hay gente que le habla a la cebolla. Le pide perdón a la cebolla. Sí, le pide disculpas. Le pide disculpas. Es verdad. Pero bueno, yo creo que igual en la vida está bueno con la excusa de la cebolla llorar un poco. Sí, está igual. Arrancó. Es una buena excusa. Arrancó. Tampoco... A ver, igual no necesitamos excusa para llorar. ¿Quiere llorar, chico? Que llore un poco. Claro. ¿Quiere llorar? Llora. ¿Ves? Si quiere llorar, llora. Yo creo que ahora estamos validando todas las emociones. Que es muy importante. Bueno, arrancamos entonces. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Le vas a poner una mezclita de canola y oliva que va muy bien. Sí, ahí está. Un poquito de aceitoso. El aceite de canola lo usamos nosotros porque tiene omega 3, omega 6, omega 9. Si te estás cuidando bien, espectacular. Mezcladito con el oliva. Levantan los dos muchísimo todas sus propiedades. Acá usamos canola y oliva. Canola y oliva. Yo te voy a... Te puedo tirar un reclamo. Canola y oliva. ¿Listo ya? No te diste cuenta. ¿Cuánto está? ¡El pelo! ¡El sí, sí, sí! ¡Ay, se me pasó el cambio de luz! ¡Carina! ¿Cómo pudo ser? ¡Qué lindos bucles te hiciste, Carina! Me mandó corte. Mala mía, mala mía. Qué mal, qué mal, qué mal. Yo te voy a recomendar algo. Aprovecho este pase de comedia que tenemos con Cari. Te voy a recomendar algo a vos que ya llevas muchos años de casado, de casada, y que querés mantener viva la llama de tu matrimonio y mantener vivo el amor. Cada 15 días, 20 días, una vez por mes, cuando entra tu señora que viene de algún lado, vos la mirás y le decís, te hiciste algo en el pelo. No importa si no se hizo nada en el pelo. No importa si vos la ves igual que hace 40 años cuando te casaste. Vos le decís, te hiciste algo en el pelo, para que ella entienda que vos notás algo. Si no se hizo nada en el pelo, ¿sabés qué te va a decir? No, no me hice nada. ¿Por qué me decís? Y ahí vos le decís, no sé, tenés como una luz especial hoy. Quedás bien igual. Hoy tengo un día, Marley. Quedás bien igual. Y... ¿Y entonces? ¿Por qué te guste ese aceite? Sí, el de canona ya se lo pongo hasta la mesada. Ya está, ya está. Bueno, no importa. Yo ya pasé mi reclamo. Bien. Porque ahí está. Bueno, entonces. El reclamo de ventanilla. Ahí está. Ahora, le pongo un poquitito acá, todo, digamos, la cebollita bien blandita, ¿eh? Porque esto va como que a ayudarle a que se levante. Ahora vamos a arrancar. Carne de cerdo. Carne de cerdo. El carne de cerdo, la verdad, es que es muy noble para hacer albóndigas, ¿eh? Porque yo te digo que quiera como mucho menos, ¿viste? Hay algunos que gustan albóndigas más suavecitas. Sí. No le gusta que sea como bien, ¿viste? El músculo del, cuando después de hacer, después de hacer, después del gimnasio, que te quedas tipo así. Bueno, a uno no le gusta que sea tan firme, quiere que sean un poquito más blanditos. Entonces, es muy bueno, ¿eh? La de cerdo. Yo siempre comino. Idealmente, bondiola, nargetina, o sea, está como, ahora se consigue más fácilmente carne de cerdo, pero picada no tanto. Es verdad. Entonces, vos lo que podés hacer es comprar de aquí, ¿no? Entonces, ellos, un kilo, ¿viste? Generalmente te hace la picada y te queda un poquito el resto. Claro, te hace la gamba. Te hace un poquito la gamba. Entonces, bueno, vos pedíselo, decís, porfi, haceme la gauchada de procesarlo. Y si no, la otra es cortar en chiquititos, lo congelás un toquequín y lo procesás. Bien. Y esa es la otra, ¿eh? Sal, pimienta. Sal, pimienta, ¿eh? Esto, no hay mucho más ciencia porque yo no quiero tanto. Sí, bastante sal. Le pongo un poquitito de aceite. Bien. Y le voy a poner la cebollita. Ah, trae la cebolla, bien. Ya directamente. Esto hay que dejar que se enfríe un poquito, pero bueno, nosotros acá, ya saben. Vamos a mezclar con la carne ahora. Vamos a mezclar ahora. Vos le podés poner el condimento que vos quieras. Queda muy bien, pimentón, cucurri. Queda muy bien también, polvo, cinco especias, anís estrellado. Bueno, todo eso queda muy bien. Yo hoy no le pongo porque en la salsa ya va a haber bastante sabor, ¿eh? Ah, bien. Entonces no le quiero poner. Bueno, entonces ahí vamos a mezclar un poquito esto. Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos básicamente lo mismo, ¿eh? Un poquito parecido a lo que vamos a hacer con la carne de vaca es masajearlo un poquitito, ¿eh? Pero antes de masajear, le voy a poner un poquitito de huevo. Primero el huevo. Sí. Porque quiero ver la humedad. El huevo va a ayudar a que se agrutine un poquitito más. Bien, a que pegue bien. A que pegue bien. Y vos vas viendo, porque depende mucho del tamaño del huevo, la cantidad de carne. Si tiene más grasa, tiene menos grasas. Ahí ya entra un mundo de grises. Yo sé que muchas veces nos quieren pedir precisiones. Que se pese hasta, ¿entendés? El gramo de la sal. Pero a veces es difícil, ¿eh? Entonces, ahí entra un mundo de grises. Depende del tamaño del huevo, dependiendo de la carne. Ahí ya vas, vas como, vas midiendo, ¿eh? Vas ajustando. Lo que tiene que hacer, ¿ves? Ahí yo estoy haciendo un masajito. Esto va a ayudar a que se agrutine un poco mejor. Ahí está. No es mucho lo que tenés que hacer. Así que con la mano lo vas haciendo. ¿Ves? Al centro lo vas. Es como si estás, estuvieses amasando. Ahí está. Entonces, se amasa y la proteína se larga y se agrutina, ¿eh? Ahí está. ¿Ves que se empieza como que parece a agrutinarse? Sí. Mira, ¿eh? Ahí está. Un poquitito más. Yo no quiero que quede muy agrutinado, porque no quiero que me quede muy duretí. Muchos lo que hacen también es agregarle, en el caso de carne de vaca, un poco de pan remojado en leche, que eso va a ayudar a que se suavice. En la de cerdo, por suerte, no pasa eso. Le pongo un poquitito más. Bien. De pan rallado para absorber el excedente un poco de líquido. Esto hasta acá, ¿se entendió? Sí, perfecto. Mirá, mirá cómo se va agrutinando. ¿Se dieron cuenta? Esto solamente amasado. Voy a cambiar de brazo, porque... ¿Crees que te arremando un poquito o estás bien? No, no, estoy bien, estoy bien. Bien. Lo que sí necesito, ¿viste? Esto. Vamos cambiando de mano. Este es un ejercicio, ¿eh? Cinco minutos cada uno. Con este amasado también se va pegando un poco, ¿no? Se va pegando, claro. Se va a ir largando, ¿ves? Bien. Cada vez se pega más, ¿eh? Bueno, esto así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que ves que se empieza a pegotearse mucho más, ahora vamos a hacer... Ah, las albondiguchis. Las albondiguchis. Esto del tamaño, a gusto de peachele, chicos, el que le gusta. Pero mirá, mirá cómo se queda. ¿Y por qué? Porque esto, gracias, gracias a que... Al huevo y al amasado. Al amasado. Entonces, importante hacer el mismo tamaño. Ahora, ¿qué es eso? Yo hice una tanda, después otra persona de la familia hizo otra tanda, y bueno, y quedaron un des, digamos, desuniforme, o sea, no queda lo uniforme. Vos lo que tenés que hacer es cuando cocinas, ¿sí? Siempre, para ver si está cocido, abrir al más grande. Más grande es el que tiene que determinar si está cocido o no. Las albóndigas no importan, de carne o cerdo, tiene que estar bien, bien cocido, chicos. Es cierto. Y acuérdense que la carne morida no se recomienda para chicos menos de seis años. Entonces, pero de todas maneras, no es que después de seis diga, bueno, ya está, ya cumplió seis y listo. Claro, claro. Tiene que estar cocido, ¿eh? Para los adultos también, porque se puede. Incluso para los adultos. Porque es una carne que, bueno, se necesita, ¿eh? Picadas, todo. Cerdo, pollo, todo bien cocido. Ya está bien cocido, no hay ni un problema. Ahí está, listo. ¿Ves? Ahí va, ¿eh? Pero que sí, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mirá, ¿eh? Listo. Entonces, tenemos las albóndigas ya hechas. Esto va a ser la cantidad que vos quieras. Lo que puedo hacer también en este paso es congelarla. Bien, perfecto. Yo recomiendo, ¿cómo estamos? Diez. Diez, perfecto. Yo vi que ibas a hacer nueve y no quise decir nada, pero... No, no, no. Me pareció fuerte. El fin de semana tuve una recaída. Una recaída con los números pares. Lo hablamos en el grupo. Así que lo vamos a charlar después. El grupo autoayuda el viernes. Sí, 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 sí. Vamos a hablar. Bueno, entonces, ahora yo lo que voy a hacer es sellarlas, ¿eh? Mirá, ¿eh? Sellarla. En realidad me conviene agarrar una pinzita para sellar. Esto, toqui, 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 se sella. ¿Sabes? Es más, yo hoy justo tenía... Descongelé carne picada para hacer albóndigas. Mirá. Ahí está. Bueno, entonces, esto bien selladito. Acá, obviamente, estamos mostrando lo que hicimos. Vos, en casa, acordate de no llenar todo, porque tenemos esa tendencia de llenar todo. Vos sellás una tanda y la otra tanda la sacás y la vuelves a sellar. Ustedes ven, no llenes el sartén, porque después no se te va a sellar nada, ¿eh? ¿Ok? Bueno, esto se va a ir sellando mientras... ¿Está, le querés que las mire? Sí, mientras tanto, tengo puré. Vamos a hacer el puré. Bueno, el purecito. Vamos a hacer puré de papas y de zanahoria juntos. Los dos juntitos vamos a hacer. Ahí viene. Me gusta esa combineta, ¿eh? Sí, una cosa muy importante del puré es que tiene que ser tibia cuando vos lo estás pisando, porque si no te va a costar medio un poquito. Claro. Bastante. Entonces, eso es el tipazo primero. Entonces, si vos vas a... Cocinaste papas. A veces puede llegar a pasar eso. Cocinaste papas. ¿Y qué pasó? Deciste, uy, che, yo no llego a hacerlo. Voy a hacer el puré después. Idealmente, ya lo pisas y lo guardas pisado. Es mejor siempre guardarlo pisado, ¿sí? Que, digamos, hacerlo... Lo pisas en frío. Claro. Que tenés que carentar. Ahí va a ser más difícil. Bueno, entonces, acá tenemos puré de papas. Mirá lo que es esto. Tenemos la mía zanahoria. Vamos a hacer un mezcrete. Vamos a poner todo, mezclamos todo. Ahí está. Y bueno, chicos... Uy, esto... Hoy me hicieron hacer deporte. Ah, vas a estar un rato. Sí, sí, sí. Porque, bueno, nosotros lo tengo que cocinar un poquito antes, ¿eh? Entonces, se enfría un poquitito. Entonces, la pucha. Pero, ¿por qué no lo corto tan chico? Porque no entra tanta humedad y queda mucho más rico. Claro. El problema es que... Absorbe menos agua la verdura. Ya me estoy subiendo encima, chicos, esto. Ya está, ya está. Ahí está. Ahí está. Vamos, ¿eh? De a poquito. Se van pisando. Ahí está. Uy, chicos. Yo cancelé la suscripción del gimnasio. Porque dije, ¿para qué si...? Acá estamos con cuatro... ¿Cómo se llama esto? El... Cuatro y príceps. No, ¿cómo se llama eso? Tríceps. Un poquito de brazos. Ahí está. Ahí está. Sí, es verdad. ¿Me escucharon la cosa? Vení, señor. Vení. Vení, vení, vení. Ahí está. Mirá. Yo estaba perfecto dando vuelta a la salgón, diga. Y bueno, mirá. Mirá que hoy tengo un día rompí una tarta, tiré el aceite. Ahí va, ahí va. Vas muy bien, vas muy bien. Ahí está. Se sacrificó por... ¿Puede ser con ensaladas, la salgón, diga? Puede ser con ensaladas. Bueno, esto, chicos, lo sellamos. No está del todo cocido, ¿eh? Ojota eso. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es la salsita. Yo le voy a sacar esto, para que no se queme. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Mirá, lo voy a correr un poquitito, esto acá, porque está muy cariente. Cuando está muy cariente, vos lo corres un poco para baja la temperatura. No siempre hay las cosas que está en... O sea, nos puede pasar que se nos pasa de, digamos, de muy cariente. Entonces, lo dejamos para que descanse un poquitito, ¿eh? Bueno, le voy a poner... Esta salsa es muy fácil. Un poquitito de ajo en fuego. ¿Le puedo tirar la leche así se ablanda? Sí, 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 sí. Le pongo un poquitito de... Mirá, mientras haces eso, yo voy a hacer, mirá, ketchup. Le pongo ketchup. Esto es un facilitador. Quiero una salsa agridulce. Bien. Le ponemos un poquito de ketchup. Tenemos un poquitito más de agüita, a ver. Un poquito de aceite, de agua, perdón, un poquito de agua. Y una cucharadita de miel. Una cucharadita de miel. Ahí está. Le ponemos. Queda como medio agridulce, ¿eh? Esa es la salsita que se va a dar. Le voy a poner un poquitito de salsa de soja acá. Vos la salsa de soja también la podés poner ahí adentro, si querés. Ahí está. Y ahora esto lo mezclamos. Ya se enfrío. Le di un poquito de tiempo, se vuelve a cocinarse acá. ¿Cómo venís con el puré? ¿Con la sopa? Sí. Se te hizo... Vamos, vamos, vamos. Porque a mí me gusta igual esa cremosidad, ¿eh? Esa cremosidad me gusta igual. Le vamos a poner un poquitito de sal. ¿Te parece? Dale. Un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de pimienta. Queda muy bien con nuez moscada, ¿eh? Ahí está. Mándale. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Queda rusticón, pero va, ¿eh? Va, 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 va. Y si querés le podés poner... Juan, y acabás de salir de la lista de... De los amigos. De los amigos. Bueno, acá tengo la salsa. Entonces, repito. Ajo en polvo. Tenemos un poquito de salsa de soja, ketchup, ¿sí? Agüita. Si vos ves que se necesita, le pones un poco de agua con almidón. En este caso, yo no veo que sea necesario, así que directamente ya pongo las albondigas cocidas. Las albondigas lo que hice fue, lo sellé y lo puse al horno para que se cocine un poco más. ¿Por qué? Porque ahí, viste, acá sin la salsa se te puede llegar a quemar. Entonces, lo mandé al horno y se terminó de cocinar. Acuérdense, siempre fijás, el tamaño más grande, ese tiene que estar cocido. Si ese está cocido, es el parámetro que te da que el resto está cocido. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. ¿Cómo está? Bien de condimento. Ahora, ese puré es impresionante. Es una muy buena manera de agregar, usar el puré de papa como facilitador para que puedan los chicos incorporar otro tipo de verduras. Buenísimo. Bien de textura. Te podés recibir de... De puré, de puréador. De puréador, de puréador. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Ahí va. Bueno, entonces, puré. Qué bien ese puré. Mirá lo que es este puré, chicos. Qué bien pisado ese puré, ¿eh? Qué bien que está, ¿eh? Este puré. Sí, sí, sí. Ahí va. Guarda que voy. Uy, permiso. Le hago un zunquito en el medio, ¿eh? Ahí va. Tenemos una cucharita. Ya te doy. Una nuevita. Ahí va, chicos. Mirá lo que es estas albóndigas, ¿eh? Esto, obviamente, lo podés acompañar, que me van con un rico colchón de arroz. Queda espectacular. Perfecto, me gusta con arrocito blanco también, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Ahí está, ¿eh? Mirá lo que son estas albóndigas. Ahí está. Y le vamos a poner un poquitito. Mirá. Ese juguito. Esa salsita hermosa arriba. Y ahora, un poquitito de verde. Me gusta. Ahí está. Y bueno, chicos, listo, ¿eh? Este plato, muy fácil, versátil, rendidor, ¿eh? Así que, anímense y háganlo. Tengo una duda con las albóndigas, ¿sabes? A ver, hola, la, 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 la. Epa, mirá. Mirá las albóndigas. Buen punto de cocción. Y mirá, mirá la suavidad, chicos. Miren lo húmedo que es. ¿Ven de la humedad esto? Te digo que casi como una pelota ping-pong, ¿eh? Ahora te voy a comer esa. No, pero comete esta. Que acabo de amasar. Trae una pelota ping-pong y jugamos. ¿Viste qué suavecito? Tierrito. Como el amor de verano, que a ver no llegó, pero bueno. Muy rica. Muy rica. Y con el puré queda espectacular. En las redes. Karina Lago. Karina Lago, perfecto. ¡Karina! ¿Cómo anda, amigo? Bueno, 15 minutos para brillar. Te di una misión imposible. No, está muy bien, está muy bien. No, la sacaron a flote. Estaba bárbaro ese puré. Espectacular. Che, vamos a hacer un guiso express. Me encanta. Rapidito, rapidito. Tenés poco tiempo. Marian, vamos a usar. Hoy abrimos la heladera y decíamos, acá en casa, en Canal 9, en qué mañana, a vos en tu casa también, tenés un trozo de carne. En este caso, teníamos un poco de roast beef, María. Y también nos había quedado, mirá, un poco, vamos a meter dos carnes, como un trozo cada uno. A ver, con medio kilo y un paquete de lentejas es un mundo. Vamos a usar roast beef, que lo voy a cortar en cuadraditos chiquititos, cosa que, va a ser de dos por dos aproximadamente, para que tenga una cocción bastante rápida lo que indique la lenteja. Porque la lenteja no la vamos a cocinar previamente, no la vamos a hidratar, no hace falta hidratarla antes, viste que a veces algunas recetas... Sí, estamos en cuestión, claro. Exactamente, vamos a cortar la carne medianamente de dos por dos, así se hace todo, casi prácticamente todo junto. Bien. Mirá, teníamos un poco de marucha, que viste que la marucha cuando vos la compras, que esto es un corte que la verdad que usamos mucho y está buenísima, estofado, paraíso, tiene como una especie de escápula en el medio. Hay un cartílago duro ahí, claro. Un cartílago bastante duro. Se lo vamos a retirar. Y vos, Marian, ¿querés cortarte...? Sí, me agarro otra tabla, ya. Me agarro otra tabla y cortame un poco de marucha. Yo voy cortando el roast beef en cubitos y vamos a usar las dos carnes. Obviamente acá iría pechito de cerdo. Siempre decíamos que el pechito de cerdo va muy bien con los guinzos de lentejas, pero hoy un poco de verduras. Tenemos cebolla, tenemos morrón. Si tenés zanahoria, le ponés zanahoria. Papa, batata, boñato le queda muy bien. El boñato es esa batata dulce que le da un sabor espectacular. Yo cada vez más estoy haciendo guisitos con boñato que realmente le queda muy bien. Y acá vamos a ir cortando el roast beef. Y Mariano está cortando la maruchia. Está bueno para guiso, che. Sí. Qué fresquete que está haciendo. Frío, frío, que hasta el fin de semana dicen que... Te digo, hace un frío. Un frío como para perdonar y mandar un... ¿Qué haces, perdida? ¿Sabés qué? ¡Eso! Tan rápido los muchachos. Tan rápido, tan rápido. ¿Qué haces? ¿Viste? ¿En qué anda? ¿En qué anda? ¿Cucharita o no cucharita? Dice un amigo, hace un frío como para desbloquear, ¿no? Y hay que bailar también. Acá me dicen que hicimos un bailecito la semana pasada con los chunguitos. Y ensabimos en la promo, ¿no? Y ensabimos en la promo, me dicen acá. Sí, ensabimos en la promo. Sí. Corté la carne. A nuestra carrera le faltaba. Sí. Medio kilo de carne está perfecto. Ahí, Mariano, ¿tienes? Para los últimos, le saqué las durezas. Vamos. La garguita sale. Vamos a pasar acá. Acá tenemos una olla que está calentándose, con la mano limpia. Le voy a poner un poco de aceite por acá. Están las chapas, quiero dorar la carne. Y lo que hacemos ahora, no le ponemos sal. Ahí. Y no la tocamos, Mariano. No la tocamos y no le ponemos sal. Quiero un... A ver, yo en los guisos no suelo dorar la carne, pero hoy me levanté y digo, che, la doramos un toque. Me levanté como con unas ganas de dorar la carne. Ponemos la carne, pero sí. Para que se dore la carne, no la toques y no le pongas sal. Ahí está, perfecto. Me lavo las manos y vamos al verduraje. Dale. Cambiamos tabla, cuchillos. Cambiamos tabla, nos lavamos bien la mano. Más allá que va a ir todo a cocción. Exactamente. Pero limpiate. Siempre decimos que la higiene en la comida de todos los días, siempre, siempre es un buen aliado. Dale. Como te dije, estos parecen lentejones, que son los más grandes. La verdad, yo no los hidrato. A veces se hidrata, Mariano, para sacar algunas, viste, que vienen algunas impurezas mismas de las lentejas o lentejones. Yo la verdad que suelo hacerlo todo junto y va espectacular. A veces recomiendo ir a dietéticas a comprar lentejas. ¿Viste que venden las lentejas o lentejones sueltas? Siempre pregunta, che, ¿qué anda mejor? ¿Qué tenés mejor? Porque a mí me gustan las lentejas de calidad que no se te rompan, ¿viste? Claro. Porque a veces si la lenteja está como un poco vieja, suele como romperse demasiado rápido. Habla con el de la dietética y decile, ¿cómo está viniendo el lentejón? Contame un poco. ¿Estamos para el lentejón? Charlale un poco. ¿O estamos para la lenteja? Claro. Hacete, amiga. Hacete, amigo. Mueve lo muevo, Mauro. Mueve un poco y hágame un lugarcito en el medio, Mariam. ¿Ves? Eso. Todo eso lo vamos a levantar obviamente con vino blanco o con vino tinto. Lo que tengas. Mirá. Le vamos a colocar una cucharada de extracto de tomate. Ahí estamos. De concentradito ahí. Ahí, en el medio. Después vamos a mezclar bien todo. Y acá le vamos a poner, Mariam. Eso. Está perfecto. Antes, recuerden ponerle los condimentos antes de ponerle un medio líquido. Entonces, ahora le vamos a agregar ese extracto de tomate que ahí está en contacto con la sartencita, con la olla, mejor dicho. Le vamos a poner morrón. Bien. Verde, porque teníamos. Ahora vamos a cortar un poco más. Morrón rojo. Acá te dije, va a zanahoria. Iría perfecto. Si te gusta el apio, va el apio también. Cebolla acá. Bien. Y ahora sí, levantamos el fuego, entremezclamos todo. Vamos a poner un ajito. Sí. Le vamos a poner un ajito aplastado. Y a esto le vamos a poner, Mariam, condimento. Pimentón, acá mismo. Buena cantidad de pimentón. Sí. Adentro. Buena cantidad de pimentón. Que esté bien colorido de los condimentos. En menor medida, comino. A mí me piache. Le ponemos. Obviamente, en menor medida, porque el comino es invasivo. Y le vamos a poner, mirá. Tengo ají molido, pero los chicos tenían un demonio. Un demonio de tamaño. Póngale, póngale. ¿Le ponemos? Sí, sí. Más así. Que la vida pique un poco. Mirá. Se los pongo así grandes, cosa que después se los puedas retirar. Ahora, no te toques partes, no te toques la cara y menos las zonas. No hagas como Nadal antes de sacar que se acomodaba el slip. Mirá, acá mismo me voy directamente a lavar las manos. ¿Por qué? Porque está todo el picor en los dedos. Entonces, otra vez, me vuelvo a lavar las manos. ¿Cómo viene eso, Mariam? Perfecto. Entonces, fue el picantito. Sí. Fue el ají molido, fue el pimentón. Sal, pimienta, ¿qué le metemos? Comino. Vamos con, ahora sí, que doró la carne, vamos con sal. Sí. Lo tengo por acá. Vamos a ponerle un poco de sal. Un toquecito de sal. Ahí. Y acá mismo, Mariam, lo que vamos a hacer es... Perfecto. Ahí revuelva. Le vamos a poner... Vamos a levantar todo ese fondito de sabor, se lo vamos a levantar con vino blanco. Tiramos un culito de vino blanco acá. Ahí. Un toquecito para levantar todo ese fondo. Y cuando... Que se despegue, que se despegue todo el sabor. Claro, todo ese quemadito, ese tostadito, mejor dicho, de la carne, también de la verdura, lo levantás con el vino blanco. Dejamos reducir el vino blanco y luego vamos a ir con un poco... A mí me piache. Tú, guiso de lenteja, por ahí lo hacés de otra manera. Y es tu receta. Es la receta de nosotros. Le pongo un poco de tomate triturado, pero no es un estofado. Le pongo un toquecito de tomate. A mí me gusta el tomate, pero eso es cuando hace reducción el vino... Cuando se reduce el vino blanco y bueno, huelas más alcohol. Ahí mismo un poco de tomate. Le vamos a agregar caldo, que tengo ahí, o agua, porque todo el sabor va a estar acá. Pero los chicos siempre tienen preparado un caldito. Y le vamos a agregar directamente... Las lentejas. Claro, le agrego las lentejas. A ver, la carne la cortamos chiquita. El arroz bif, era un poco de marucha. Las lentejas van a tener entre 40 y una hora. Los llevas tranquilos. Cuando las lentejas estén cocidas, es más, a mí las lentejas, por eso te digo que no me gusta pasarlas, no me gusta que se desarmen. Me gusta sentir un poquitito la textura, no pasarlas de todo. Al dente la lenteja. Yo te diría, a mí me gusta. La carne va a estar bien cocida, así que no te hagas problema. Hacemos todo junto, no te hidrates. Si yo te digo, hablamos de legumbre, hablamos de garbanzo. Vos lo querés hacer esto con garbanzo, lo querés hacer con una variedad de porotos. Sí, hidratalo antes porque obviamente son más gruesitos y la hidratación sirve para que la hidratación llegue al núcleo de la legumbre a utilizar. Por eso se hidratan antes, pero la lenteja, la verdad, no hace falta nada. Bueno, lo completamos, Doc. Vamos. Tomate. Que son menos cinco y lo tenemos casi. Sí, tomate. Sí. Ahí, recordá que no es un estofado, es un toquecito de tomate. Ajá. Y acá ahora va la lenteja, Mariam. Perfecto. Doctor, adentro la lenteja. Caldo. Un poco de caldo hasta cubrir. Y lo vamos a cocinar, como te dije, aprox, aprox una horita. Caldo. Si vos querés agregarle. Ahí está todo. Ahí está perfecto, Mariam. Ahí está perfecto. Si vos, a mí me gusta, mirá, como está ese. Bien espeso. ¿Querés traerte ese infierno por acá si lo vamos a cocinar? Sí, claro. Si vos querés agregarle algún boniato, como te dije, alguna papa, algún zapallo, se lo agregás faltando unos 20 minutos aproximadamente. Cortálo en cuadraditos. 20 minutos falta para cocinar y ahí metés lo que sea papa, por ahí la batata te va a llevar un poquito más de tiempo, papa, batata, boniato, lo que vos quieras. ¿Sabés que acá metió Gonzalo hace un rato un cucharón y sacó la manija nada más del cucharón? Se derritió el cucharón. Está potente. Está potente. Derrite el metal. Al Terminator metálico lo derrite. Pero escucháme una cosa, hoy está para esto. Dejámonos embromar. Calentito. Todo hizo. Hay que calentar el cuerpo. Es así. Hoy está para alto guiso. Mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Tenemos un changüí? Sí. Mirá. Obvio. Verdeo, María. Sí. Vamos a picar un poco de verdeo. Dale, le meto. Un poco de perejil. También. Mirá, así. Picátelo a grosso modo. Mirá, vamos a poner un poquito, vamos a poner todo esto. Sí. Yo acá voy a poner, acá mismo, siempre decimos un poquito de frescura, viene bien para, un cuchillito, amigo, para cortar un poco toda la densidad de este guiso. Acá, 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 acá mismo, acá mismo, Gonzalo, mirá. Cortame este limoncito a la mitad, María. Claro. Ahí. Sí, ahí está. Resolvemos un poco acá. Vamos a sacarle la semillita. Limón. Un toquecito. Ahí está. El jugo de un limón. Un poco de cítrico le va a venir bien. Le vamos a poner un poco de sal a esto. Un toque de sal. Acá. Le vamos a poner, ahora sí, mezclamos un poco con un tenedor. Para que se disuelva un poco la sal. Ahí. Y ahora sí, un poquito de aceite. Pero quiero que prevalezca un poco más el limón, el gusto al limonado. Un toquecito de aceite. Un toquecito de aceite. Sí. Y el perejil y el veredo. Y todo acá adentro, María. Vamos. Mecla un poco. Ahí y mete todo adentro. Eso. Si acá le querés rayar un poco del mismo limón, se lo podés rayar, se lo rayás. Querés ponerle un poquito de pimienta negra, un ajo rallado, va perfectamente. Y ahora a servir. Me encanta. A servir, dale, serví. Ay, qué rico, un guisito con este frío, Juan. Plato hondo y sí, chicos. Sí, cariño. Viene muy bien, Che. Muy bien. ¿Me ponés para que me lleve un poco? Me ponés. Te vamos a poner para que te lleve. Le agarramos la vianda a nuestra amiga María. Qué rico, Che. Vamos a poner un poquito de carne. Y un poquito más. Buena pinta. Un poquito más. Sí. Va a morir. Vale. ¿Nivel de picante cuánto? Hay. Hay. De uno al diez, un siete. ¿Y porque a vos te gusta? Porque a mí me gusta lo picante, chicos. Está muy bien. Epa, 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 epa. Ay, qué picante que vino Juan. Quiero que sí, Che. Sí. Sí, sí, solo probé. Lo tiré al público. Escuchame. Lo tiré al público, bánquenselá. Exactamente. Bueno, yo hago un repaso de lo que preparamos hoy. Arrancó Guille con una tarta de bananas y caramelo. Espectacular que la estás viendo. Sencilla, pocos ingredientes y queda tremenda. Cari hizo albóndigas de cerdo con un puré de papa y zanahoria. Bien cremosa y las albóndigas con una salsita que tenía de todo y quedó riquísima. Y Juaní hizo un guisazo de lentejas con un poquito de carne, un poquito de marucha, verduras, todo levantadito con vino blanco, un toque de salsa de tomate y quedó espectacular. Y las lentejas a full, ¿eh? Todo eso hoy en ¿Qué mañana? Che, llegamos al final, nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana a las 10 y cocinamos juntos. Chau, hasta mañana. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!